La lección bíblica para el día de hoy lleva por título, Muerte en un mundo pecaminoso. Romano 5.12 dice así, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto es cierto. Por un hombre entró el pecado. Pero también es cierto que en Cristo Jesús tenemos derecho a la vida eterna. ¿Y cómo fue que llegó el pecado hasta nosotros? Bueno, se dieron varios pasos. El primero, en el libro Historia de la Redención, que les recomiendo que lo pueda leer, dice algo interesante. Que cuando el Padre conversa con el Hijo, con el Espíritu Santo y decide crear un mundo con el ser humano, Satanás se puso celoso porque no lo tomaron en cuenta y él, según él, era importante. Y empezó a nacer en el corazón de Lucifer entonces ese deseo de ser igual que Dios o mejor que Dios para poner su trono más alto que el de Dios. Por eso, cuando él empezó a gestar eso en su ser, Lucifer también empezó a engañar a otros ángeles. Y otros ángeles entraron también en ese plan de poder recibir más honra y más gloria de lo que estaban haciendo hasta ese momento. Es decir, su tarea de adorar, adorar, pero ¿por qué no nos adoran a nosotros? Pensaron ellos. Y entonces, se dio la batalla en el cielo y dice la Biblia que fueron expulsados Satanás y los ángeles. Ahora bien, cuando vienen acá a la tierra, hay algo muy interesante, muy interesante. Cuando vienen acá a la tierra, Satanás dice, vamos a hacer que lo que Dios ha creado y lo considera algo especial para él, especialmente al ser humano, vamos a hacer que pequen también, que pequen. Al pecar ellos, entonces Dios tendrá que disculparlos, perdonarles. Pasar por alto esa falta. Si lo hace con ellos, estará obligado también con nosotros a disculparnos, a perdonarnos y a restituirnos a donde debemos estar. Y por eso se empeñó en engañar a Eva y lógicamente también a Adán. Esto significa que cuando el mundo era perfecto e inocente, había un plan. No solamente para engañar a la raza humana, lo que Satanás no sabía, que había también un plan para la redención de la raza humana, Cristo Jesús. Por eso cuando Satanás se enteró de esto, en realidad se vio, como debe verse, perdido totalmente. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Bueno, dos lecciones. Adán y Eva fueron engañados por Satanás y tristemente cayeron en el engaño. Que con el poder del Espíritu Santo, esto no ocurra ni en tu vida, ni en mi vida. Lección número dos. Según la palabra de Dios, hay esperanza para la raza caída. La esperanza es Cristo Jesús. Aceptémoslo como nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Soy Eva Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. La esperanza es Cristo Jesús.